Yo viendo mi vídeo de hace dos años en duelo de escuadras Televisa presenta A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Somos tan viejos? Sí, he 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. ¿Vienes de la prehistoria o qué? ¿Qué? 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 Yo... Yo lo siento, pero me tengo que reír. Yo lo siento Yo lo siento Mi manera es la manera de los dioses